Iniciamos con las noticias del día. En Azonada terminó la persecución a un supuesto ladrón que inició en el barrio Floralia y terminó en el barrio Los Alcázares, norte de Cali, Lorena. Oto, el supuesto ladrón fue golpeado por la comunidad y al final fue necesario el ESMAD para evitar su linchamiento. Así amanecieron las calles del barrio Los Alcázares, ubicado al norte de Cali. Los vestigios de rocas en por lo menos ocho cuadras, en donde anoche se presentó una azonada, todo porque un presunto ladrón decidió refugiarse en este local comercial, pues lo venían persiguiendo porque aparentemente lesionó a una persona a quien intentó atracar. Hacia las siete de la noche, cientos de personas se aglomeraron en las calles a la espera de que el presunto delincuente saliera del sitio donde decidió resguardarse. Ya en ese momento de la noche, las patrullas motorizadas empezaron a llegar al sitio para auxiliar a los agentes que realizaban sin éxito el operativo de captura. Fue tal la aglomeración de personas que querían linchar al hombre, que en últimas a la policía no le quedó otra alternativa que llamar al escuadrón del ESMAD. Una vez acordonado el sector y retirado del sitio a la multitud, la zona fue despejada en medio de una que otra piedra lanzada por los enardecidos vecinos que no querían dejar que el ladrón se saliera con la suya. Al final y hacia la medianoche, el hombre fue sacado de la zona en medio de escudos del ESMAD que lo protegieron antes de ingresar a la tanqueta. Donde un sujeto está cometiéndole hurto a una persona, personas que están alrededor se dan cuenta de esto y quieren tomar justicia por su mano. Es allí cuando llega la policía a salvarguantar la vida de este sujeto que estaba cometiendo el hurto. El detenido fue trasladado a una estación de policía y ahora se espera que las personas agredidas interpongan la respectiva denuncia. Dicen en el barrio que ya no soportan la presencia de ladrones en la zona, por eso aseguraron, actuaron de esta manera. Ya la comunidad no está dispuesta a soportar desafortunadamente el pie de fuerza de las autoridades. No es suficiente para controlar la avanzada delincuencia que hay en este momento a nivel nacional. Entonces la comunidad se ve abocada a tomar vidas de hecho para defenderse, desafortunadamente es así. De nuevo, las autoridades le hicieron un llamado a los ciudadanos para que eviten hacer justicia por mano propia.